¿Qué te planteaba esto? Ni se hace promoción, ni se dice el aborto es una cosa buena. El aborto es una cosa terrible, que impacta seriamente a la mujer que lo practica. Precisamente por eso queremos quitarle todo el sesgo penal del asunto. Tras el impacto psicológico y moral que tiene sobre la mujer, todavía echarle toda la culpa penalmente, pues no se vale. Entonces yo creo que la despenalización del aborto es algo... No estamos diciendo que sea bueno el aborto, no estamos diciendo que, haciéndole publicidad, que haya que abortar. Es decir, aquellas mujeres que se vean en la necesidad de un aborto, que no se les castigue penalmente.